DJ Lore Bombas ¿Veis que sea un tronco o yo el otro Steven? Aquí foream como, por aquí, por el pasado Nos mostrasta las que comienza mucho Y otra frase que, manera militante Aquí forem como, por aquí, por el pasado Estar las detalla pueden mujeres Y otra frase que, manera ¡Ah! 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 Una me viejo de ancha y nunca me via Que me vienen a compararme como sonríe Una vez que ya la disfruta me envía Si no eres abacado, me loco sabía Pepeña, pepeña A mí me mata pena, pepeña, pepeña A mí me mata pena, pepeña, pepeña A mí me mata pena, pepeña, pepeña A mí me mata pena Campanita de oro, el del de pasar Con todos mis hijos, menos el que atrás Tras, 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 tras Serán melón, serán sandías, serán melón Serán melón, serán sandías, serán la vida Todo el día, 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 día Día, 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 día Día, día, día Día Tiene la aguacada, pero de más fuerte Con el lindo mercado, para la de de frente El lindo del país, no quiere salir A jugar peñado, vamos a ir Yo vivo en el rato, no puedo salir Porque si me salgo, me puedo morir Tengo pesadito, no quiero salir A jugar conmigo, vamos al salir Mi mamá me ha dicho, no salgas de aquí Porque si tú sales, te vas a morir Tengo pesadito, no te debo amar Porque es una amiga, sabes que estás aquí En el agua clara, y llévesme la fuente Un lindo pescado, salga de repente Tengo pesadito, no quiero salir A jugar conmigo, vamos al salir Tengo pesadito, no quiero salir Siempre hace en el agua, y jugamos aquí Este es el baile de la ranita Lindo rinca y levanta la marrita Sacuda, sacuda la cinturita Pero me encaja, un, dos, tres Yo soy una ranita, que si me ponen musiquita Me pongo a bailar, me ajuste con mucho ritmo Por favor, haz conmigo Yo tengo una ranita, que si oye musiquita Ella baila meneando, se recibe la colita Brinca pa' un lado, brinca pa' otro Y si lo recono, no es muy sabroso Si empiezo a medio alocar Tampoco hace que empiezo a contar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la marrita Sacuda, sacuda, sacuda la cinturita Pero me encaja, un, dos, tres Pero me encaja, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacuda, sacuda la cinturita Pero me encaja, un, dos, tres Bailando pa' abajo Bailando pa' arriba Bailando pa' el lado Bailando pa' el otro Yo tengo una ranita, que se empieza a menear Cuando tengo musicita, no la puedo parar Y brinca pa' un lado, brinca pa' otro Y se muere con un ritmo bien sabroso Si empiezo a medio alocar Tampoco hace que empiezo a cantar Este es el baile de la ranita Brinca, brinca y levanta la manita Sacuda, sacuda, sacuda la cinturita Pero me encaja, un, dos, tres Este es el baile de la ranita Y yo brinca y levanta la manita Sacuda, sacuda, sacuda la cinturita ¡Ven, dos, tres! Cantaba en la ranita Debajo del agua Pasó un caballero Un cabal sombrero Un cabal sombrero Un cabal sombrero Pasó una señora Con traje de cola Pasó un marionero Vendiendo romero Vendiendo romero Le pide un granito No le quiso dar Se puso a llorar Se puso a llorar Un cabal sombrero Cantaba en la ranita Debajo del agua Pasó un cabal sombrero 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 Un… En un… 1, 1, 2, 3… 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8,9, 8,9. Es mejor figura Ven, 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 ven para acá Ven, 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 ven para acá No, 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 que Jesucristo No, 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 no Porque se enloja mi mamá Porque se enloja Porque se enloja Porque se enloja Se enloja mi mamá … Lila RTC, San Miguel, San Miguel, todos tras un trabajo, bien, A LO MADURO, ар All Maduro, es voy a tener理, paDATRRY por la muerte. aryowego시면, la muerte. a la muerte. St.Iguer, San Miguel, todos tras un trabajo, bien, A LO MADURO,AR SHA pen get, sad sweetする cepillo, a la muerte. ¡Santile! 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 ¡A lo maduro! ¡A lo maduro! ¡Vete a meter todo de burro! ¡Esta que está aquí! ¡Esta que está en calor! ¡Vota que está en su sala! ¡Se pegó la cola! ¡Se puso tomada! ¡Se ama de patito! ¡Ya no voy de nada! ¡Te creo un ladito! ¡Ya no voy de nada! ¡Te creo un ladito! ¡Vete a meter un ladito! ¡Ve a meter un ladito! ¡Ve a meter un ladito! ¡Esa gata deja! ¡No sabe cancha! ¡No sabe cancha! ¡Te voy a atrapar ratón vaquero! ¡Te tengo! ¡Ja! Más de ser güerito! ¡Y de negrán de los pies! El ratón vaquero! ¡Sacos seis pistolas! ¡En que no hay sombrero! ¡Y me dices! ¡What the heck is this house? ¡Obran a little house with mouse! ¡Hello you! ¡Let me out! ¡I don't catch me like a trout! ¡Oye si! ¡Ya se ve! ¡Que no estás a duro allí! ¡Y aunque haces ingles! ¡No te dejaré salir! ¡Yo be, yo be, yo be! ¡Hey! ¡Yeeh! 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 El ratón vaquero! ¡Pirió los palazos! ¡Se chupó los balas! ¡Y cruzó los pasos! ¡Yeah! ¡What the heck is this house? ¡Obran a little house with mouse! ¡Eloy you! ¡Let me out! ¡And don't catch me like a trout! ¡Oye si! ¡Ya se ve! ¡Que no estás a duro allí! ¡Y aunque haces ingles! ¡No te dejaré salir! ¡Déjame salir! ¡Déjame salir! ¡Ya te diré QUIÉ! ¡Looooooo! Uno, dos, tres, cuatro, cinco Cinco son los dedos en mi mano Papadero, papadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Mamadero, mamadero, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermano, pedo, hermano, pedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Hermana, pedo, hermano, pedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? Bebe, 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 ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo te va? ¡Suscríbete al canal! Aia Anccerdío, Puyo Seralo Aia Aia Anccerdío, Puyo Seralo, Puedo Seralo Compras en alto Compañía Bras y sentido Puyo cerrado Quienes arriba Compras en alto Cabeza hacia atrás Compañía Bras y sentido Cuño cerrado Lleos arriba Cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Chichuá 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 Guañía Bras y sentido Cuño cerrado Lleos arriba Cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Quienes mi cuido Chichuá 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 Gua Chichuá 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 Gua Chichuá Compañía Bras y sentido Puño cerrado Lleos arriba Otro en alto Cabeza hacia atrás Colas hacia atrás Quienes mi cuido Lleos y fuera Bá En la botana, tindindín, abra un ratón, tondón Ay, chiquitín, tindindín, ay, chiquitín Era que el ratón, tontín, era un ratón, tindín Tenemos un poch, tindín, es un juguetón, tindín Era un ratón, tindín, era un ratón, tindín Era un garcetín, tindín, era un gato, tindín Mirate el ratón, tontón, que me dio más, tindín Era un juguetón, tindín Por aquí pasaba la mariposita Que se alimentara de una soplita Y la mariposita no se más soplita Que le gusta la palacuera La bandera que no queda Y la cola bien parada Por aquí pasaba la mariposita Que se alimentaba de una soplita Por aquí pasaba la mariposita Que se alimentaba de una soplita Y la mariposita no se más soplita Que le gusta la palacuera Y la mariposita no se más soplita Y la cola bien parada Por aquí pasaba la mariposita Que se alimentaba de una soplita Y la mariposita no se más soplita